buenas y bienvenidos a una nueva noticia de chan y chanel amigos ya tenemos una de las primeras palabras de antonio david floreza tras su ruptura con marta riesgo sí estas palabras no venían directamente desde su boca pero sí que venían desde uno de los periodistas que se las ha dicho y además a marta riesgo que se ha quedado tenemos que decir prácticamente sin palabras y es que le tocaba en este caso la ocasión a aurelio manzano y le ha dicho claramente que ha estado hablando con el entorno de antonio david y no solamente con el entorno de antonio david y de olga moreno sino que además también lo ha hablado con el propio antonio david flores y ha dicho que el titular que le ha dado es yo me enamoré de blanca nieves y se ha convertido en maléfica esas palabras esa frase le ha sentado directamente a marta pues eso pues como como un tiro uno suele decir y es que claro en su cara le ha dicho que antonio david flores ya piensa de ella totalmente lo contrario que pensaba le ha dado a entender que le puso esa carita buena para embaucarlo para llevarlo a su lado para estar con él y que ahora que ella ya sabía que estaba con él y que ahora que estaba segura de que podía estar con él se ha convertido en la mala del cuento como le ha dicho a él ya está bien de convertir mi relación en un show como está haciendo esta chica en televisión teniendo que decirle a todo el mundo si se quiere casar conmigo teniendo que decirle a todo el mundo que queremos tener un hijo que vamos a tener una casa en la playa ya está bien antonio david ha dicho que todo eso por lo visto pues no le ha parecido bien y le ha dejado totalmente indignado ella le ha dicho que le parece totalmente una tontería todo lo que estaba diciendo porque sabía que le estaba enamoradísimo de ella y que él ha estado siempre a su lado cuando ya estaba trabajando por las mañanas por las tardes y sabe perfectamente lo que la quiere y demás pero aurelo tenía muy claro ha hablado con la familia con el entorno más cercano ha dicho que esto ya era insostenible creo que estaba haciendo esta chica era hacer un show de esa relación y la verdad es que así lo hemos pensado muchos no solamente lo ha pensado antonio david que tan de tonto no tiene un pelo es que claro todo el mundo se estaba dando cuenta lo que esta chica estaba haciendo una persona que está casada pues vale que estés con él vale que tú digas esto porque te pongas a decir en televisión delante de todo el mundo que porque la mujer no se separa de él y te pongas a decir que te vas a casar con él que estás deseando de casarte de hacer una boda en la playa de tener un hijo de oportuno casa en la playa y que luego digas por detrás que no quieres que hablan de tu vida privada pues hija perdona que te diga pero hay cosas que no cuadran en fin marta riesgo me parece a mí que se te ha visto mucho la patita que te han cortado antes de tiempo porque jamia como ya te dijimos ayer no te hace falta abuela tienes el ego muy alto y nosotros que nos alegramos de ello aunque tenemos que decir que ya hay cosas que espachan un poco y que jamia no sé vamos a ver está feo decir esta expresión porque está fea decirla pero es que aquí ya sabéis cómo somos porque nosotros somos muy llanos a la hora de hablar y es que marta riesgo y jamia tenemos que decir que pues eso que con menos mierda se tendrán combates yo lo que tenemos que decir a ti porque es que ya nos parece que te pones a hablar una sarta de tonterías que si tan buena profesional eres y que si tan buenas cosas y buenos adjetivos tú te pones pues no sé de momento también pues tenías que empezar un poquito a verte al espejo a mirarte y a lo mejor así marta ganarías un poquito más porque muchas veces la gente vale más por lo que calla que por lo que habla y a ti marta riesgo parece ser que todos estos refranes no te los han dicho por eso nosotros aquí en choni chanel pues te vamos a dar esos consejos gracias por confiar en nuestro canal choni chanel tu diario rosa y Gracias.